Los Visconti y Julio Jaramillo El día en que se olvide esa noche mía Yo sé que existirá sin mi pena Al verme solo triste y olvidado Mi vida la haría a la mitad Mi vida la haría a la mitad Hay cosas que se reciben con desilación Hay nueve y que destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que calme ese dolor No hay nadie que calme ese dolor Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué Y el amor que te profeso es el más duro Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia de ser Si los lazos que nos unen se llegaran a romper Que se acabe ahorita mismo la existencia El Visconti y Julio Jaramillo El Visconti y Julio Jaramillo Hola, 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 hola amigos Bienvenidos a GeoZoom Vamos a ver qué es lo que pasa en el Ecuador Las últimas noticias Vamos a analizar el Twitter A ver cómo está la situación el día de hoy Vamos a ver ahí si se ve bien Bueno, vamos a ver Ayer estuvo un poquito medio loco el día Porque lo que más me impresionó Fue que Álvaro Novoa había sacado un video De anunciándose que va por las Por la, para presidente Pero luego eliminó este mensaje de todas sus redes Eso me imagino que va a haber sido un problemón interno El hijo Daniel Novoa Que lleva, se lanzó ya dos años en el Congreso Y luego está, está como formándose, ¿no? O sea, está, está teniendo una Creándose su, su trayectoria para la presidencia El papá vino, por ahí tuvo una inspiración Sacó un video, supongo que lo regañaron O también puede ser una estrategia de De, para que se hable de, de Novoa, Novoa, Novoa También puede ser No lo sé Yo más lo veo por el, por el lado de De, amanecí hoy día virado Y yo quiero ser presidente Y saqué un video Luego me regañaron El Daniel Novoa anuló todas sus citas que tenía Bueno, vamos a ver, vamos a ver Pero por mientras, muy raro, muy raro todo Le perjudica, creo, a Daniel Novoa Uy, mira, justo aquí, vamos a ver Si imaginan a Alvarito dando un informe a la nación de dos horas Tengan algo de humanidad y ya déjenlo descansar Si se lo ve ya Es cierto que como presidente A ver, teníamos a Lenín Moreno Pero bueno En silla de ruedas, pero un poco activo Lazo ya Está muy mal de salud Novoa Alvarito Novoa, 72 años Pero bueno, claro Lo que va a hacer es sentarse y delegar Pero igual tiene que viajar Tiene que, pero bueno Yo creo que el país no está para Para ya Para aventuras Ya creo que se le fue el tren Alvarito Novoa Cuando no es, no es A ver, que si se lanza Puede ganar, puede ganar Que sea bien para el país No lo sé Pero bueno No creo que se lance O a lo mejor sí O a lo mejor están Negociando No sé A lo mejor mañana salen que Alvarito Novoa presidente Elijo vicepresidente O alianza con otro partido O Alvarito con otro No sé Cualquier De el Ecuador me espero cualquier cosa Bueno, aquí Ya no lo voy a poner Ya lo puse ayer El video Bueno, supongo de Alvarito Que ya todo el mundo lo vio Vamos a ver Cómo está la situación Bueno, vamos a ver el Twitter ¿Qué dice este? Luis Luis, ¿qué? Luis Antonio Ruiz No sé quién será Maravilloso Personas de hombre rana De la infantería de Marina Rescatan En la rada de Salinas Una tortuga marina Atrapada en redes Para liberarla Y volver al mar Gracias caballeros del mar Estas son las noticias Que siempre quisiera contarles Bueno, vamos a ver el video De que se vea Promo, grabale ahí Grabale ahí Para que vean que está Ahí tenna, ahí tenna Ahí tenna, promo Ahí tenna Díaz, pelón de los siete En ahí Márgate, hijo Que no muerde 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 Súbelo al bote Súbelo al bote Súbelo al bote Sigue, sigue, sigue. Coges la plaza de ahí, eh. Coges, coge la plaza de ahí. Quita, quita, quita. A ver. Yiii. Cuidada ahí, cuidada ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Todo el barco va a esperar a que ella se subiera A ver, está ahí como el tuyo, probemos que hay más fruto Espérate, espérate, espérate Es que se aboga la mar Es que se aboga la mar Pobrecita la tortuga Ah bueno, por aquí está Es que se aboga la mar Por eso ya la vi desde allá Pero anda cortando Te fue de lastimos Si, te clave los dientes Yo soy cazador Si no me tiras y se bondeaba la mar Pobrecita Mira Cuidado, cuidado, cuidado Por otro lado de la botella Péla Eso ahí, ahí es que tiene el libro Ahí está el No me dijo mucho así Estaba muriendo yo la piel Ya está el No hay nada No tiene nada No tiene nada No, ahora sí Vamos ahí Se fue, ahora También hay buenas noticias en el Ecuador Bueno, por acá que dice Cosas de Barcelona Por acá la data ¿Qué dice la data? Asesino, asesino, asesino Gritan parlamentarios en la Cámara de Diputados de Brasil En repudio de Nicolás Maduro Uy, es que ayer tuvieron una reunión de todos los presidentes Tuvo lazo Pero bueno Quieren crear otra vez la UNASUR Lula da Silva desempolvó la UNASUR Que ahora Los de izquierda Quieren crearla ahí con Nicolás Maduro El de Argentina Que le quedan dos tabacos En el Parlamento de Brasil Bueno, vamos por acá Jan Topic, candidato a la presidencia Asevera que asumó la Secretaría de Seguridad Relata que se enteró por un comunicado Que no seguiría con este ente Agrega que al pedir explicación Lazo dijo Déjame conversar con el Verlo de cerca Cuando pasó lo de la Secretaría La Secretaría de Seguridad No se estaba familiarizado Cuando le iban a proponer Y luego se cayó ¿Qué pasó ahí? O sea, me propusieron ¿Y usted ya había aceptado o no? Había aceptado Yo estaba Yo comencé a trabajar Entonces pude ver de cerca Cómo se manejaba Tanto la parte de política pública Como la parte de operación Y quedé defraudado Quedé indignado Tienes excelentes elementos en la policía Excelentes elementos en las Fuerzas Armadas Por ahí no va el tema Me refiero a la falta de liderazgo De parte del gobierno En cómo manejar esos recursos Es decir Para responder la pregunta Es indignación ¿Pero por qué se cayó Su designación Si ya estaba acordado Usted ya empezó a trabajar Solamente faltaba lo formal Digamos que era La firma del decreto ejecutivo Y la posesión ¿Qué fue lo que pasó? Uno puede lucubrar La respuesta certera es no sé Uno puede lucubrar Pensaría que hubo un tema Un componente político Hubo un componente tal vez mediático No sé La respuesta certera es no sé ¿No le dieron una razón a usted? ¿Cómo fue? Usted ya estaba adentro ¿Quién le dijo? ¿Y sabes que ya no vienes? ¿Cómo fue? A ver, el día lunes Subí a Carondolet A ver, a mí primero me proponen el proyecto Yo soy muy enfático en esto siempre Nunca contrates a la persona Contrata el proyecto Entonces le dije al presidente Deme el fin de semana Para armar el proyecto de seguridad Del Ecuador ¿Le llamó el presidente a usted primero? Claro, nos reunimos un jueves Le dije ese jueves Dame el fin de semana Para armarte el proyecto de seguridad Para el país El lunes te lo propongo Y si te gusta, vamos Pero necesito que entiendas El proyecto por dos razones Una, para saber el norte Y dos, para que Si se va a implementar el proyecto Una vez que lo esté implementando No te cambien la palabra Ser enfático En el tema de seguridad Tienes que saber exactamente A dónde vas Se propone el proyecto Me dijeron Excelente el proyecto Vamos Me pidieron que me posicione Ese día lunes Le dije no puedo Por chorro aristas Le quedamos en posicionarme El día jueves Y el día miércoles Es decir, una semana después De lo que habían conversado De la primera conversación Dos días después De la presentación del proyecto Pero el día miércoles Se le dio la SECOM De que no, de que no oye ¿Quién le dijo a usted? No, no, la SECOM ¿Le llamaron a alguien? No, no, no Oficialmente Ah, usted se enteró Cuando sale el comunicado De la SECOM No me diga que nadie Le llamó por teléfono Y le dijo Ya finalmente el presidente No va El presidente me llamó después Después, esto me enteró Un miércoles en la tarde Que sale El presidente me llama El miércoles en la noche Para unirnos el jueves Y el jueves me dijo Que estaba complicado Que habían aristas políticas De la sierra Que no querían Que me iba a avisar Que iba a conversar con la embajada Pero después ya nunca Ahí sí nunca se fue más ¿Con cuál embajada? Estadounidense ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver? Esa le comentó Se lo cree Le repito, no puede lucbrar Pero razones certeras Porque se cayó No puedo dar Ver lo de ser Madre mía Bien que te vas Gracias Lazo Espero no volverte a ver En toda mi vida Por acá Antonio Villa Que no sé quién será El 7 de junio de 1978 En el Congreso de Fútbol De Ambato Se eligió al presidente De Equafútbol Al ingeniero Carlos Bacarizo Astudillo Nuevo presidente Aquí Bueno De Ambato Por acá Augusto Tandazo Correísta hasta la muerte Juntos contra la corrupción De las empresas públicas Y contra la mafia Albanesa Del narcotráfico ¿Qué dice? Augusto Tandazo Juntos contra la corrupción De las empresas públicas Y contra la mafia Albanesa No entiendo Pero bueno Me parece Bueno, no sé Uy, por acá Urgente Delincuentes Asaltaron una pizzería En el norte de Quito La noche del 26 de mayo Del 2023 Tres hombres y una mujer Ingresaron al local A punta de armas Oh Vamos a ver Más de lo mismo A ver, ahí están ¿Qué es eso? Machete No, eso no es machete Ay, no ¿Qué es eso? Es metralleta A ver, que tiene hasta Uf No Les doy mis 20 dólares Y Chao Bueno, más de lo mismo Más de lo mismo La data ¿Qué dice? Personajes Junto a Jenny Bermeo Conce La data Este Muy Muy de Muy de Villavicencio Este Este La data Tema La incidencia Bueno, supone que van a hablar De la incidencia de la mujer En el sector público Los políticos siempre hacen lo mismo Prometen construir un puente Aunque no haya río Eso lo decía Velasco Ibarra Credibilidad política Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo estás Ecuador? Aquí está Los líderes de los países sudamericanos Firmaron tras la cumbre que celebraron en Brasil El consenso de Brasilia Documento que sienta las bases para relanzar la integración sudamericana Bueno Aquí está Nicolás Maduro en toda la esquina Dicen que nadie le quería dar la mano Ni nadie se quería poner en el medio ¿Qué vemos? Aquí está Lula da Silva en el medio Bueno, como país anfitrión Y su amigo izquierdista El de Argentina Y muy alejado Nicolás Maduro Por ahí está Lazo Bueno, está bien Tienen que hablar Pero eso de Pero no sé Con dictaduras Yo no estoy tan de acuerdo Que se deba negociar O hablar O integrar en las Integrarlos en una comunidad ¿Qué más? Vera A su manera Carlos Vera Todavía nos quedan temas por hacer Y me he comprometido con el presidente y con el país Que los vamos a cumplir Esteban Bernal Primero yo he sido una persona eminentemente respetuosa de la institucionalidad del país Y ese respeto ven marcado en el cumplimiento de objetivos también Creo que nuestro ministerio Que dicho sea de paso Preside además del gabinete sectorial social Ha presentado al país Sendos cambios En este marco de la política social Que por ejemplo Hoy en la mañana Mientras evaluábamos en la Secretaría de Comunicación Algunos eventos que se vienen para el gobierno Valorábamos que habíamos dado un giro de 180 grados Al tratamiento de la política social con niños y niñas Todavía nos quedan temas por hacer Y me he comprometido Con el presidente y con el país que lo vamos a cumplir 180 grados significa que de un lado se fueron al extremo Sí señor Pero en positivo A ver Ya que empezó por allí Aunque esto desde luego no es un informe de gestión Déme algunos datos Para que la gente Sí Démeme algunos datos para que la gente lo valora Porque si existen no se sabe Si se sabe no se lo siente Si se lo siente no importa Porque la urgencia de todos es que no nos maten Mire, mire Carlos Nosotros atendemos a 85 mil niños y niñas de un año A tres años en los centros de desarrollo infantil en el Ecuador ¿Cuántos se atendieron? En 1982 mil aproximadamente Hemos crecido un poco pero no es el número aquello Lo que le debo asegurar Y esto es importante Mire usted el nivel de complejidad de la administración pública Que el promedio verdadero de atención en este país Antes de la llegada nuestra era de 45 mil 40 mil se lo llevaban al bolsillo Y lo digo de frente ¿Y por qué? Porque lamentablemente el sistema de control que tenía La atención de los centros de desarrollo infantil Era nulo Era nulo, Carlos Porque los cooperantes Que son aquellas fundaciones y organizaciones de la sociedad civil Así como Organizaciones Digamos gobiernos de autónomos descentralizados Le informaban al estado Llamado Míes Señores Míes Hace 15 días yo atendía a Carlos, María, Julio y Pedro Pero nadie sabía si les atendieron Y para reportar lo hacían en Excel No había seguimiento ni monitoreo Nada Señor ministro, si ocurrió así Que casi se virlaban la mitad de sus aportes Sí señor ¿Por qué se fue monitoreo? ¿Por qué nunca hubo 40 mil padres reclamando o protestando? Porque no existían los padres tampoco, pues Carlos Porque no existían los padres Ah Eran a números ficticios Que supuestamente se hizo eso Más desastres CNN en español El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva Propuso la creación de una moneda común Hoy no regresa el sucre La lavandería Aquí viene otra vez la lavandería Venga el sucre Claro Ídolo pasión dice Operativo clásico del astillero 300 guardias, 500 policías 65 ATM Las puertas se abrirán a las dos No se permite el ingreso de hinchada visitante Avenida Barcelona Será vehicular y peatonal Habrá operativos para vehículos Mal estacionados Vamos siguiendo El presidente de Uruguay Crítico con Nicolás Maduro Dicen que le cortaron la señal de internet Mientras quería hablar Tuvo que activar su Tuvo que activar su Instagram Bueno Un desastre todo por ahí Vamos a ver que dice el presidente de Uruguay No se de manera planificada o no Por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos Que yo tengo el borrador acá Y yo presidente debo decirle que quedé sorprendido Cuando se habló de lo que sucede en Venezuela Es una narrativa Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela Y al gobierno de Venezuela Ahora si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar Para que la democracia sea plena en Venezuela Para que se respeten los derechos humanos Para que no haya presos políticos Lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo Pongámosle el nombre que tiene Y ayudemos Y lo digo Señor presidente Porque hasta hace poco tiempo Uruguay no tenía embajador en Venezuela Y nosotros nombramos un embajador en Venezuela Como tenemos en Cuba Y como tenemos en tantos otros lugares Porque nuestra afinidad es con el pueblo venezolano Y no nos corresponde a nosotros elegir el gobierno Pero si tenemos La posibilidad de opinar Y le voy a decir por qué presidente Tengo la posibilidad de opinar acá Porque el punto 2 de la declaración que se está negociando Habla de democracia Habla de derechos humanos Y habla de proteger las instituciones Entonces Si este punto 2 no hubiera existido Yo no tenía por qué opinar de este tema Pero lo vamos a suscribir O mejor dicho Estamos intentando A ver si llegamos a un acuerdo Para suscribirlo Y obviamente Cuando pongamos la firma No tenemos la misma definición Que creo que es una En la recademia española De lo que son el respeto a las instituciones A los derechos humanos Y a la democracia A los derechos humanos Y a la democracia Bueno, aquí lo hemos oído Presidente de Uruguay Sigamos Sigamos a ver Que hay por acá El nuevo tiempo de Cuenca Elegantes Elegantes Prendas Hechas por mujeres de Saraguro Se consigue en el centro municipal de artesanías Ubicado en la calle General Torre La cultura de Saraguro Utiliza más los colores como este collar Que tiene varios colores Los colores primarios son Son los siete colores Comenzando por el rojo El tomate El amarillo Verde Celeste El azul índigo El morado El blanco Los colores del cuiris Los colores Es decir, del sol Que también están en nuestro cuerpo Todos esos colores ¿Quiénes son sus principales clientes? Los principales clientes Son a nivel nacional Como para comprar Este tipo de manillitas Y a nivel internacional Más Pues collares La gente que lo adquiere Lo hace más Para llevarlo como un recuerdo O como para vestirlo diariamente Hay muchos que llevan para recuerdos Y hacer regalos Y otros Compran personalmente Para poner Para vestir Y aparte de esto ¿Qué otros objetos propios de la cultura Saraguro tiene usted? Aparte de esto Tengo La La ropa Como son los ponchos Que están ahí colgados Y también Los tucos Que utilizan aquí Para los grupos de danza El El rebozo Y Y el sombrero El sombrero Que aquí lo tengo en vincha Bueno Tiene por un lado Blanco y negro Por otro lado Solo blanco Oiga Y esos dos colores ¿Tiene algún significado En la cultura Saraguro? Sí Es la complementariedad Porque El negro Y el Se relaciona más con la tierra Y el blanco Con la parte Divina Con la parte El hacer un collar Como el que usted está puesto ¿Qué tiempo le toma? De este se demora 3 días Son de 30 filas de ancho Muy bien Muy bonito Sombrerito Yo pensé que era como Dicen el cielo y la tierra Yo pensé que era Una vaquita No sé Pero bueno A ver ¿Qué más acá? Noticias de España ¿Qué hablan por acá? Reacciones en Brasil A las barrabasadas de Lula Oh sí Bueno Por allá Lula Maduro Tem que construye Narrativa de él ¿Qué más? ¿Qué mismo? Alvarito no tiene ya partido Para ser candidato Pero podría ser parte De la estrategia De su hijo ¿No? ¿Saldrá el video De la cinta de correr Diciendo que voten Por su retoño? Bueno Ya me espero cualquier cosa Por acá la historia Y reacciones en el mundo Uganda Aprueba una ley Que condena la promoción De la homosexualidad Con hasta 20 años De cárcel En la homosexualidad Agravada con la pena De muerte Bueno Palo a los homosexuales Dalton Basigalupo Izquierda Democrática Respalda a Otto Zonesholder Para presidente de la república Conformando un gran acuerdo nacional Convergencia democrática Bueno Esto Eso es Eso lo dice Dalton Basigalupo Porque la izquierda democrática Está dividida en dos Está partida Una parte está a favor de Lazo Otra parte está Este Es como muy En contra de Lazo Eso No No hay No hay patas No tiene cabeza Está Por ahí salió José Freyle Que está con 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 Jan Topi Que Que van a hacer Un Una alianza También con la izquierda democrática Pero le han dicho A la izquierda democrática Primero Arregla tus Tus pedos internos Porque es un No 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 tienen patas No tienen cabeza Ay Que dice No puedes pasar Cinco segundos Sin humillarte Solo Bueno Mis candidatos Director técnico De Melec Dice este señor Carlos Javier Arguello Mauricio Larriera Davove Lazarte Lavallén Torrein Ternan Torres Sachi Escobar Leónel Álvarez Munúa Javier Sanguinetti Pizzi Rueda Y el cacique Medina Imagino que son carísimos Bueno Que más Alfonso Javier Jard Dice Hoy en el deporte Con el auspicio De Banco de Guayaquil 30 de mayo De 1962 Se inaugura El mundial De Chile En una jornada Donde se juegan Tres partidos Entre ellos Juegan en diferentes partidos El campeón mundial De Brasil Y el local En Chile Hoy en el deporte 30 de mayo De 1962 Se inauguró El séptimo mundial De fútbol En Chile Ese día Hubo tres encuentros Uruguay y Colombia Se enfrentaron En un duelo sudamericano En la ciudad de Arica El resultado fue favorable A los charruas Por dos goles a uno Anotaciones de Cubillas Y Sacía para los celestes Un luaga para los colombianos En el estadio nacional De Santiago Lleno de hinchas Los locales Derrotaron en su debut A Suiza Tres por uno Soberio y actuación De Leonel Álvarez Para marcar dos De los tres goles De Chile En el causalito De Viña del Mar El campeón Brasil Venció a México Dos a cero Con goles de Zagalo Y Pelé En ese mundial Al igual que en el anterior Comenzaba a deslumbrar Garrincha Con sus maravillosos desbordes Así se prendió La fiesta en Chile 62 Hoy en el deporte 32 Hoy en el deporte Muy bien Ya estaba Pelé Bueno sigamos ¿Qué dice este hombre? Oh misterio No sé portugués De aviones De comitiva Nicolás Maduro Urgente Dice Sum S Mashi Rafael Reacciona En Twitter Con respecto A las declaraciones De Diana Salazar Y sus amenazas Contra La Corte Que se judicatura Ay Dios mío La quieren bajarse A la fiscal Como sea Todavía le temen A esta sinvergüenza Compañeritos Hay que reconocer Que es peligrosa Inepta Perversa Poderosa Y desesperada Todo es cuestión de tiempo Los corruptos Siempre fueron ellos Muy bien Hoy por acá Están Están Dice ¿Por qué el correísmo Corrupto Busca desesperadamente Sacar a la fiscal? Uy puede ser Porque están Dice Contrato firmado Con el ministerio De justicia Constaba No tener copias Del material Aquí está El perito Roberto Mesa Por ahí le viene Una declaración Que dice que estaba El mismo gobierno Le había dicho Que nada de copias Nada de nada Tú ahí Haz un simulacro De que estás Investigando Pero aquí De aquí No te llevas Ni un documento No es No es que el perito Mesa No haya guardado Una copia El contrato En varias cláusulas Determinaba Que toda la Autoría Material e intelectual Le correspondía Al ministerio De justicia Pues A Diana Salazar La quieren sacar Por lo siguiente Está a punto De salir el informe De fiscalía Sobre el pago Del crédito Chino con petróleo En noventa días Sale el informe Del asesinato En noventa días Del general Gabelas Esto se va a poner fuerte Con las elecciones Pero bueno Si justo va a coincidir Por acá dice Correístas quieren la cabeza De la fiscal Diana Salazar Bueno Siempre Quieren poder La fiscal En entrevista Para Ecoavisa Se refirió Al supuesto Plagio En su tesis Universitaria Eso ya Al tiempo De los apóstoles E igual Va a entrar Un nuevo poder Y ya La fiscal Va a salir Diana Salazar Tiene la absoluta Certeza Es que A ver Se supone Que la fiscal Tiene que ser Muy independiente Del poder De turno O sea Muy independiente Porque la fiscalía Tiene que Investigar todo Pero bueno El correísmo Puso a su primo El Chiriboga Lazo Y Lenín Que son lo mismo Pusieron a la fiscal Que tenemos ahora Esto funciona así Tienen que Crearse Buscar una manera De que sea La fiscalía Mucho más independiente Diana Salazar Tiene la absoluta Certeza De lo que hizo Del proceso Que tuvimos que realizar Para obtener Mi graduación Por ejemplo Me evaluó Un tribunal Probo Durante La defensa Doctoral Entre los que Estaban por ejemplo Washington Pesantes A la época De mi Titulación El doctor Washington Pesantes Era el fiscal General Y ustedes Recordarán Designado Por qué persona Segundo El doctor Mario Ochoa Quisiera terminar Esta frase Por favor El doctor Mario Ochoa Que fue Mi director De tesis De tesis Y otros juristas También Que encabezaron Esto Pero más allá De esto Son puras falacias Así que no Hay que preocuparse Yo espero que la Universidad Central Emita el informe Técnico Jurídico Y se descarte Y se descarte De una vez Este tipo De Doctor No Por un plagio Hay que estar Desesperado Desesperado O sea Ya Desesperación Total No No tienes el poder A ver Señores Del Correísmo No No tienen poder Lazo Tiene el poder Hasta seis meses más Mientras Lazo Tenga el poder A esta mujer No le van a poder Hacer nada Y están jodidos Porque en 90 días A ver que sale Con el caso Gabela HRW Respondió a Lula El autoritarismo En Venezuela Es una realidad Incuestionable Directora De Human Rights Cada uno juega Su Juega su bando Mi infinita Solidaridad Y condonencia A los padres De familia De Génesis Chávez Godoy Que Dios La tenga En su gloria No me gusta Leer estas cosas Aquí está Alvarito Felipe VI Anima A aprovechar La oportunidad Histórica Que representa La presidencia Española En la Unión Europea Uy Esto sí En julio Creo que es En junio Julio Junio Julio La España Va a acoger La presidencia De la Unión Europea Políticamente Ya está Hablado De que Ecuador Se va a hablar El tema Del visado De la eliminación Del visado Schengen En el Ecuador Pero primero Hay muchas declaraciones De los políticos Del PP Que están En el Parlamento Europeo Que ya Políticamente Está hablado Políticamente Está en los votos Lo único que falta Es La presidencia El cambio De presidencia De España En el Parlamento Europeo Que será Creo que En junio Julio Entonces A partir de junio Julio Se va a poner Interesante Se va a volver A retomar El tema Del visado Schengen Si si Ya sé Muchos Al país No sé Que Hay países Peores Venezuela Puede entrar En la Unión Europea Por ahí No va Bueno Sigamos ¿Qué más Dice Por aquí Noticias De Venezuela No me interesan Por acá Este ¿Qué dice? Vamos a ver Hablas un ratito Con Dios Y se te reinicia La vida Totalmente De acuerdo Con la visión De Lula La moneda única Se aplicaría Al bloque Comercial Mercosur Compuesto por Argentina Brasil Paraguay Uruguay La idea De la creación De una moneda Común Ha sido recurrente Desde la fundación Dolarícense Hijo Dolarícense Ya moneda Común Andar ahí Andar ahí Inventándose El agua tibia ¿Qué más? Ministerio de Transporte Y Obras Públicas Chimborazo Trabajamos en coordinación Con las GAT De Payatanga Huamote Colti La prefectura Y Chimborazo Para construir Una variante De cien metros En el sector Trigoloma Felicitamos El paso Del transporte Liviano La vía Vamos a ver esto Está cortito ¡Gracias! 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 Freyle O sea Jan Topic Vicepresidente Freyle Ha salido al ataque Los atacan Esto va a ser Patada por puñete Y descartó su apoyo Para las elecciones Anticipadas Adelantó que además Adelantó que el partido Respaldará la cantigatura De Otto Soner Si Otto Ni ha dicho nada Todavía Vamos a ver Otto No Yo creo que Otto No Vamos a seguir a Otto Yo creo que Otto No va Veintisiete de mayo No está haciendo No se está haciendo conocer Eh ¿Qué más? Esto pensé que era un video No lo es Vamos por acá Comité Olímpico EQ Se solicitará Que Guayaquil Se accede De los Juegos Bolivarianos Del dos mil veintinueve Porque es que no hay dinero Ya salió el alcalde De Guayaquil Diciendo que les gustaría Pero que no hay dinero Así Lo resolvieron Los miembros Del comité organizador De los Juegos Bolivarianos Dos mil veinticinco El ministro Del deporte Sebastián Palacios Comprometió de palabra Un monto de veinticuatro Millones de dólares Para los gastos administrativos Y de operación Pero fue claro Que el dinero No llegará Sino hasta marzo O abril de dos mil veinticuatro Cuando él ya esté Fuera del cargo Bueno Pues nada Juegos Bolivarianos Ecuador Fuera Totalmente Guerra en Ucrania Más de lo mismo Infinito Patada por puñete Eh Noticias de Brasil Ya lo hemos visto Cinco minutos Demasiado tiempo Eh Vamos a ver Ya esto ya vimos Que la inseguridad Vehículo robado Muy bien Vamos a ver Partido socialista ecuatoriano Me parece que este era el partido De Velasco y Barra Eh Han hecho una La 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 que ellas Elsa Guerra ¿No? Creo que se llama Sí Esta chica la habían cogido Para candidata a presidente A la final Ya No Están haciendo alianzas El intento de Corea del Norte De poner en el espacio Un satélite Satélite militar De reconocimiento Fracasó este miércoles Al averiarse La segunda etapa Del cohete Bueno Vamos a ver Más Señora Diana Esta carta dirigida A usted Por César Cárdenas Es el sentir De muchos ecuatorianos No se aferre al cargo Por favor Renuncie ¿Cómo va a renunciar ahora Hijo? Ahora no Tiene que haber renunciado Tiene que haber renunciado Antes O Después Pero ahora no ¿Qué más podría salir mal? Faltó fuerza Faltó fuerza ¿Qué más? Los periodistas iraníes Que revelaron Que revelaron El asesinato De Masa Amini Por usar mal El Y Jav Ante su parodia De juicio Podría acabar Condenadas A muerte A ver si las Ex asambleístas Ecuatorianas Que tienen buenas relaciones Con el régimen De los Ayatoras Interceden por ellas Dios mío santo Ah Por allá estuvieron Cuatro La Viviana Veloz Cuatro Asambleístas Estuvieron por allá Apoyando Al Al gobierno Al gobierno De Irán Todos los X-Men De las películas De Fox Estarían de regreso Para un cameo Dentro de Deadpool Bueno ¿Quién es este? Sociedad Civil Mexicana Eso no me interesa De México Foucault Uy ¿Qué es esto? El cariño de la gente No se olvida Saludos del municipio De Quito Uy no Que le han sacado Un Bueno Si Tiene muñequito Macho Arupos Para Quito Debe ser Convirtiendo un área De escombros En un espacio natural Sin embargo Condiciones ambientales Y acciones humanas Han retrasado el proyecto ¿Cuánto tardará La recuperación Del relleno Del Trebol Bueno Marcador Dice No hay excusas Nos están saliendo Las cosas Y pedimos No están saliendo Las cosas Para Emelec Y pedimos perdón Porque no le ponen música Dijo un Un futbolista Primicias Dice Ocho De nueve Procesados Fueron llamados A juicio Por el caso De compra De cargos públicos Especialmente En el servicio De la aduana Uf La aduana Dios mío santo ¿Quieres pasar Esta mercadería Así A medias Ocho personas Llamadas a juicio Por la asociación Ilícita ¿Quieres pasar Esta mercadería? ¿Quieres que los perros No pasen por ese sector? ¿Quieres? A medias El empobrecimiento Inflacionario Y progresivo De las clases medias F.J. Carpio ¿Qué dice Radio Sucre Setecientos AM Para el clásico Del astillero Emelec Si será dirigido Por el director Técnico Miguel Rondelli El entrenador Llegó al polideportivo De los samanes Para el entrenamiento A ver Vamos a ver ¿Qué dice? Hola ¿Qué tal a todos Los amigos De Radio Sucre Y de Play FM Estamos acá En el entrenamiento Vespertino Que cumple El cuadro En esta semana De clásico del astillero Que estará enfrentando El presidente Jorge Bonar Todos y novedad Estamos ahorita Pensando en el clásico Y eso es lo que le puedo decir Estamos trabajando Queremos recuperarlo Y el clásico Es importante para nosotros ¿Miguel Rondelli Dirige el clásico? Sí Inmediatamente Punto del descenso Uy La Anita Galarza ¿Cómo se llama esta? Anita Galarza Sí El candidato Ideal Es Fernando Villavicencio ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué me gusta, mi pi, 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 pi? Ay, no, Anita Galarza Bueno, o sea Está bueno el salario ¿Eh? Del Congreso Cuatro mil dolaritos mensuales Me embarco en cualquier partido político Van por caballo Apuestan a su caballo ganador Vamos a ver Hola, candidata El candidato ideal Es Fernando Villavicencio Porque es una persona Que ha venido demostrando Desde hace mucho tiempo atrás Que está bien parado Que no está negociando con las mafias Que está a favor del Ecuador Él ha sido perseguido Por defendernos a los ecuatorianos Porque él ha recuperado recursos Para todos los ecuatorianos Para que esos recursos Vayan a hospitales y salud pública Para que vayan a obra pública Y que por lo tanto se genere empleo Entonces nosotros necesitamos Un presidente Que sea un líder No un jefe Nosotros necesitamos Un presidente Que sea Bien parado Pero no un tirano O sea, no necesitamos Un líder pusilánime Que tome las decisiones Cuando ya se le está desbordando Cuando ya se le está desbordando Bueno Fernando Villavicencio A ver Fernando Villavicencio Tiene su hinchada Luchó contra el O sea, lo peor que le puede pasar Al correísmo Es que entre al gobierno Fernando Villavicencio Eso sí Pero Fernando Villavicencio Tapó mucho de lo de Lazo Y eso lo ha quemado Políticamente Mucho Mucho Empezando por mí Yo antes lo veía Con mejores ojos Pero después de este caso Gran padrino Que sacó la aposta Lo tapó Lo defendió Lazo no O sea Una vergüenza Una vergüenza Ahora Que si gana Pero no sé Ya sé O sea Estamos para seguir Aquí hay dos Aquí está Hay muchos líderes Que son odiadores Y son sus líderes Correa tira Abre la boca Y sale Mierda con ventilador Villavicencio También más de lo mismo Es una bronca Ahí entre Uff No sé No sé si ya esto Creo que la gente Ya está cansada Del separatismo Ya está cansado De que Antes eran Estábamos más radicalizados El papá No se hablaba con el hijo Porque el hijo No estaba No era correísta El hijo era de derecha Ya estamos cansados Ya Estas broncas Yo creo que Villavicencio Está quemado ya No creo que no vaya a sacar Bueno A ver Si se lanza Yo creo que va a sacar Un 10% El correísmo Un 25% Yantopi creo que Está galopando Con fuerza Al hijo del Álvaro Novoa No lo veo Es tibiecillo Medio escondido Está ahí que no No se sabe si existe O no existe Alvarito tiene más opciones Que él Pero la salud No le da No es lo mismo Votar por Alvarito Que le tiene cariño Que es un meme Que dice Por Alvarito Como nos conocen a la gente Alvarito Yo por Alvarito No se que No se que hará Alvarito Por Alvarito Al hijo No No lo ubican Al hijo El hijo Saben que es el hijo Pero no hay esa afinidad Ese cariño Alvarito La gente lo quiere O sea Ya Será un inútil Pero la gente Ya Es la marca La marca Novoa Como quien dice Bueno Eso dice Radio 98.9 FM ¿Qué es esto? Las experiencias Que incluyen Queso y pasta Son mis favoritas Pero ese risotto De limón Y camarones De verdad me conquistó ¿Y eso qué es? ¿Dónde será? Ah sí La ruta del centro comercial La torre Kilómetro 1 Vía San Borontón Ecuador A ver Vamos a ver Una de las tendencias Más instagrameables De Italia Aterrizó en San Borondón En el 2019 La ruta Un restaurante acogedor Que está ubicado En el centro comercial La torre Se destaca por tener Como plato principal A la famosa pasta Preparada a la vista De los clientes Sobre una rueda de queso Cuando abrieron este lugar Sus dueños Buscaban que esta Sea la opción ideal Para todo aquel Que quiera disfrutar De la gastronomía italiana Con una experiencia bonita Y a precios asequibles Y en este lugar Puedes encontrar eso Y mucho más Empezando por la atención De Henry Que nos explicó Cómo funcionaba la experiencia Primero se cocina la pasta Y cuando está todavía caliente Se introduce de forma inmediata En la rueda de queso Gracias al calor El queso comienza a derretirse Y a adherirse a la pasta Agregando espesor a su textura Esta técnica potencia el sabor Tanto de la pasta Como del propio queso Además de suponer Un espectáculo visual Gastronómico único Pero aunque no lo crean Ese plato maravilloso No quedó en el primer lugar El risotto de limón Y camarones Fue un espectáculo Además de llevarme Ingrediente favorito Fue por voto Unánime El mejor de todos El culpable del éxito De este lugar Es el sabor delicioso De su queso parmesano En todos sus platos Pero el otro factor Que juega a su favor Es que la decoración Es más urbana Y versátil Por eso es perfecto Para un almuerzo O cena Pero siempre dejando Espacio para el postre Uy que rico Pero bueno Prefiero un encebollado Pero bueno En encebollados No vive el hombre Atención Que dice Andrés Cahuana Miguel Rondelli En estos momentos Rumbo a Polideportivo De los amantes Para dirigirse La práctica Del club Emelec Luego la reunión Que mantuvo Con la dirigencia Sale en estos momentos El profesor Miguel Rondelli No quería dar declaraciones A la prensa La información que se maneja Es que en estos momentos Va rumbo al entrenamiento Del polideportivo Los amantes Para entrenar Al club sport Emelec En estos momentos Sale Por Emelec En estos momentos ¿Qué quiere mi mamá? ¿Qué quiere mi mamá? ¿Qué? ¿Qué quiere? Sí Leita conmigo Leita conmigo Ya acabo Ya acabo Conmigo ¿Qué le gustaba ¿Qué? ¿Papá? ¿Ya te va a poner? Ya ¿Papá? ¿Papá? ¿Qué? ¿Ya te va a poner? Sí Bueno, sigamos Por acá Notimundo En Notimundo Estelar La presidenta de la organización Mega Mujeres Karina Ponce Señaló Que en el código De la democracia No se habla sobre Las elecciones Ordinarias Extraordinarias En el código De la democracia El reglamento Carece De estos vicios Carece Obviamente De esta ilegalidad Que la señora Diana Tamay Ha intentado Confundir a través Del discurso Bautizando una categoría Que no existe En el código De la democracia Si revisamos Si revisamos el código De la democracia En ninguna parte Habla de los tipos De elecciones Ordinarias Y de las extraordinarias De las típicas Y de las atípicas Entonces Yo sí quisiera Resaltar Que las autoridades Lo que no están Es preparadas Para los momentos Que puedan ocurrir Dada la coyuntura Política En el Ecuador Hay una diversa Cantidad De mecanismos Que los ciudadanos Pueden impulsar Consulta popular Normativa Los referéndums Pueden impulsar Los revocatorios Del mandato Entre otras Iniciativas Señora No hay tiempo Que se vaya Lazo Ya está O sea Rápido Mañana Si las elecciones Fueran mañana Que se vote mañana Extraordinarias Bueno Aquí ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué dice? Uy Esas inundaciones Por allá En Carabobo En Venezuela ¿Qué le pasa A los pies De este pajarito? La naturaleza Es increíble Se parece Cangurito Pero en Pero en pájaro Escándalo en Brasil Escoltas de Maduro Agredieron Reportera de TV Globo Le dieron puñetazo En el pecho Uy ¿Qué esperaban? ¿Qué esperaban? Asesinaron A dos venezolanas En Perú Las hallaron En un abismo Con tiros en la cabeza El consejo El consejero Verduga Augusto Explica En qué consiste El pedido ciudadano Derivado Del De la judicatura Respecto Que se judicatura Consejo De la judicatura Respecto a la designación Del fiscal subrogante Uf Chino Fiscal subrogante Vamos a ver Qué más hay En noticias Hoy No Esto Más del Creo No sé Qué quieren Ya Señores Ustedes son Ya Les quedan Dos tabacos Peligro de extinción Juan José Flores Consejero Presidencial Indicó Que el correísmo Estaría detrás De las pretensiones De tomar el control De ciertas instituciones Del estado Y de cesar De funciones Bueno Cuando vemos Cuando vemos Directamente Que el señor Vera Es quien está Detrás del proceso En el consejo De participación Ciudadana Y control Social Y vemos que De alguna manera Ahora el señor Terán Se le está sumando Desde el consejo De la judicatura No cabe la duda Alguna De que sería El propio Correísmo Quien estaría Detrás de estas Pretensiones Y que ahí Nuevamente Nos llama la atención Justamente Que denunciamos Que esto era Lo que se buscaba Hacer desde la asamblea Nacional Con el juicio Político en contra Del presidente De la república No era un proceso De transparencia No era un proceso De fiscalización Es un proceso De buscar Bajo una hoja De ruta Tomar los poderes Para establecer Un sentido De impunidad Y que de esa manera Las instituciones Puedan permitir Que algunos Que le deben La cara A la justicia En nuestro país Puedan retornar De manera impuna Bueno Cuando vemos Cuando vemos Bueno Si quieren Más de lo mismo Eh Los carburantes Vuelven a precios Previos a la guerra De Ucrania Uy Ojalá baje la inflación Porque por acá en Europa La situación Con la inflación Está Jodida Primicias El directorio De la corporación Nacional de electricidad Designó a Patricia Aparicio Como reemplazo De Roberto Cajas En jereza general Discurso de Lula La Silva Suavizando tema Venezuela Tampoco le gustó Gabriel Boric No se puede Hacer la vista gorda Bueno Criticas Al presidente De Al presidente Al Nicolás Maduro Claro Uy Dios mío ¿Qué le pasó aquí? Uy A ver A ver A ver Some 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 Ah Hostia Que grandes Que son esos animales ¿Qué dice aquí? Obras públicas Trabajamos en la reparación De la calle Dátiles Y Carlos Cueva En Urdeza Central Se mejoró La base del suelo Y se colocó Nueva carpeta asfáltica Para mejorar La verdad que me da gusto La verdad que me da gusto Que comiencen a trabajar Eso Que comiencen a trabajar Y hacer las obras Que prometieron Estamos felices Y orgullosos De estar trabajando Para mi ciudad De Guayaquil Dios mío En ese calor Con la carpeta asfáltica Eso es Uff Héroes sin capas Señores Con calor De Guayaquil Asfaltando ESPN Félix Sánchez El director técnico De la TRI Se refirió Al momento De Kendrick Paez Y a lo acontecido Con Moisés Ramírez Bueno ¿Qué es esto? Gabriela Rivera López No pertenezco Al partido movimiento Esto es de Ecuador Sí, de Ecuador No pertenezco Al partido movimiento Que sale en la nota El video corresponde Al apoyo brindado A las enmiendas Constitucionales Que se tramitaban En mis tiempos De asambleísta Yo pertenezco Ah, esto suena a camisetas A ver Desconocido como Alianza País Y a la lista De precandidatos También se suma Bolívar Arnijos Expresidente del Consejo de Gobiernos Parroquiales Conagopare Seré candidato A la presidencia De la República Del Ecuador En la lista Este movimiento nacional Tendrá sus elecciones primarias Del próximo sábado Y lo confirma hasta ahora Como su precandidato Chantotti Que sí tiene ya confirmado El respaldo De una organización política El Partido Social El Cristiano Anunció a su candidato A la vicepresidencia Pedro Desconocido Bueno Por aquí La bronca Acabo de conocer La biblioteca Más linda Que he visto En mi vida No está muy guapa A ver Pues sí Muy bonita ¿Dónde será? Argentina parece Mal gusto O atino Un nuevo videojuego En el que soldados De Ucrania Atacan a Rusia Con drones Desató un debate Al DW Español Habló con Expertos Sobre los límites éticos De representar Una guerra real En un escenario virtual Bueno Claro Esta gente está muy cabareada También Está Rusia ahí Invadiéndoles Atacándoles Vamos a ver Enojo en Nigeria Se retrasó el vuelo Llegaron nueve horas más tarde Y perdieron una práctica En San Juan de Puerto Rico Ley de inversiones Dios mío La ley de inversiones Las personas comunes Y corrientes Buscan todos los días A levantarse Mejorar su situación económica Para ello Es necesario Que exista un marco jurídico Que favorezca La crea Uy no No voy a leer todo esto No Ley de inversiones Miren La Los microempresarios Tienen que Tienen que pagar 60 dólares anuales Quiten eso 60 dólares anuales Si no vendes nada 5 años 6 años 7 años Demora eliminar Una empresa Cuando la creas Si tienes suerte Tienes que estar pagando 60 dólares anuales Así no vendan Un bizcocho Vamos a ver Que más noticias De Ecuador A ver si encontramos Algo más Que es esto ¿Qué es esto? Radio Sucre El directivo de Barcelona Esporte Club Munir Masú Confirma Que no habrá Hinchada visitante Y solicita Que no vayan Aficionados Efectivamente es un tema Que se lo ha tratado Aquí en la reunión Y creo que Coincidimos Todos De que por un tema De seguridad Lo más conveniente Es que se mantenga La política Que se ha venido manejando En los últimos partidos En los últimos clásicos Han habido antecedentes En los partidos Que se jugaron Tanto en el estadio En Copichincha Como en el estadio Capuel Y no queremos Correr riesgo Creemos que La prioridad Es la seguridad Del público asistente Por ende Se mantiene esa medida De que se jugará El partido Solamente con público Local En este caso La hinchada de Barcelona Y queremos exhortar Y hemos hecho La recomendación Que también seguramente La vamos a discutir A través de todos Nuestros medios De que se evite Que si es que asisten Algunas otras personas Que quieran asistir A ver el partido No vayan Hinchas de Belén Con indumentaria Con camisetas Porque justamente La vez anterior Hubo un conato Incidente Con una Personas Que habían alquilado Una suite Y que habían asistido Obviamente Con camisetas Etcétera Inclusive Con objetos Prohibidos De ingresar Al estadio Como una bengala Y que justamente Es parte De los controles Que estamos implementando Desde este día Lunes Desde ayer Para evitar justamente Que sucedan situaciones Como aquella Queremos obviamente Con eso Evitar cualquier riesgo Y preservar la seguridad De los asistentes Bueno Seguridad Ya sabemos Lo que pasa En los clásicos Ya vimos Que dice Consejo de la Judicatura Nunca más Una justicia Acorralada Nunca más Servidores Funcionarios Y funcionarios Judiciales Perseguidos E intimidados Sede de la sociedad Italiana Garibaldi En 1966 En el centro De la ciudad James dijo Una muy buena nota Que hicieron tanto Andrea como Edu Con James Rodríguez Pero lo cierto Que la nota Más se hace muy interesante Desaltó mucha polémica Cuando le preguntan Quienes son los tres Mejores jugadores De la historia De Colombia El dice Falcao Ospina Y el mismo Una muy buena nota Que hicieron Una muy buena nota Que hicieron Bueno Personal Su opinión Creo que hay que dar La importancia Más de lo mismo Alcalde Desmiente Extorsión Alcalde de Guayaquil Desmiente Supuesta extorsión A comerciantes Claro Que habían sacado Una nota Que por ahí Que circuló En las redes Que ahora Todos los Todos los comerciantes Tenían que pagar Una cierta cantidad A tipo vacuna Era falso Fármacos F noticias Fármacos En ensayo Y una posible vacuna Oportunidades Contra la esclerosis Múltiple Uy Fármacos En ensayo Y una posible vacuna Oportunidades Contra la esclerosis Múltiple Uy muy bueno Ojalá Ojalá Bueno Sigamos Que más hay por acá Ver bailar A Neymar No me interesa La combinación Adecuada Permitir el uso Legítimo De la inteligencia Artificial Fabián Ortiz Nefrólogo Tema Aplicación De la inteligencia Artificial A la medicina Moderna Bueno Que le pasa Gatito Bueno Por aquí está Capriles Chavista Descafeinado ¿Qué más hay por acá? Para contarles Que están remodelando Este hito De la historia De mi Barreada ¿Qué significa esto? Bueno Vamos viendo ¿Qué más hay? Parece que esas son Todas las noticias Que hay Julio César Coming out Bueno Vamos viendo Este barcito Bueno 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 Salvo el arquero Bueno Salvó el arquero Bueno Checha Checha Que ya sabemos Que significa Pavón Hace un tiktok horroroso Con camiseta Del deportivo Chiquito Haciéndose la chistosa Luego se enojan Mis guambras quiteñas Cuando les dicen Bueno Estos son cosas De precios De las entradas Para el clásico Del astillero Todo lo que necesitas Saber Acerca de la venta De entradas Precios Puntos de venta Horarios Atención Míralo aquí Vamos a ver Precios De las entradas Liga Pro Sábado 3 de julio Estado monumental 6 de la tarde Barcelona Sporting Club Versus Emelec General 10 dólares Tribuna 15 Palco Bajo 20 Palcos 25 Suite 30 La venta inicia El día Miércoles 31 de mayo Si es decir Hoy Socios al día Hasta el mes de mayo Ingresan con su credencial Son los socios Adherentes 50% de descuento La plena La pepil Efectiva Vamos ídolo Bueno Aquí está En exclusiva JPJ Pedro José Freire Precandidato A la vicepresidencia Anunció Que la izquierda Democrática Que no se sabe Qué mismo es Respaldaría Su candidatura Sin embargo Solicitó al partido Que ya se ordene Que no tiene Basigalupo Dice por acá Hay unos que están A favor del ASO Otros en contra del ASO Eso es un Hoy en la tarde Probablemente Se cierra La Alianza Ecuador Tiene nombre Hemos Hemos hablado De cerca Al menos Con dos organizaciones Políticas Nacionales Grandes Y hoy empezamos A hablar Con las pequeñas ¿Quiénes conforman Alianza Ecuador? Los partidos Que nos den su endoso Formalmente esta tarde Tenemos expectativa De algunos partidos Que tienen que hacer Sus pronunciamientos Por sí mismos Pero Podría decirte Que ayer Tuve acceso A conversar Con dos de esas organizaciones La una me tiene preocupado Y voy a aprovechar Este medio Para pedirles Que tomen definición Que tomen partido Que son los socialdemócratas Formales La izquierda democrática Que tengo Tengo expectativa De que puedan realmente Bueno Usted no es el único Que tiene expectativa Para unirse A la izquierda democrática Hay varios Que ya han dicho Lo mismo acá Todos lo han hecho Pero todos les piden Que ya se ordenen Yo esperaría Que ojalá lo hagan Si no lo hacen Bueno De otra manera La alianza Tiene ya Forma por otros lados Que se va a anunciar Formalmente Pero a ellos Quiero pedirles Porque estamos ya Con todo contra el ojo Hoy en la Izquierda democrática Dios mío santo Que se separen Que los Que los de izquierda Democrática O sea El que es de lazo Que vaya con lazo El que no es de lazo O sea Dividores Dividores Oportunistas Vamos a ver Árbitros confirmados Para el clásico Del astillero Árbitro Brian Loaiza A1 Que será Árbitro 1 Cristian Lezano Lescano Árbitro 2 Será Dani Ávila Cuarto Jaime Sánchez Bar Gabriel González A Bar Edison Vázquez Quality Manager Osvaldo Segura Asesor de Árbitros Carlos Vera Bueno Vamos a ver Que más hay por aquí Uy Ahí está Villavicencio Vamos a someter A la mafia De los vacunadores Y lo vamos a hacer Con un equipo especial De la policía Del Ecuador Fernando Villavicencio Dio un claro mensaje En la lucha De terror Prácticamente no hay Ciudad en el país Quien esté sometida A la tiranía De esta mafia De vacunadores Y extorsionadores Emprendedores Pequeños comerciantes Pequeños empresarios Están angustiados Y no pueden garantizar Su derecho A producir A trabajar Por la acción Temeraria Y de terror De estas bandas Mafiosas Vamos a someter A la mafia De vacunadores Y lo vamos a hacer Con un equipo especial De la policía Nacional Vamos a confiar En la policía Nacional Bien equipada A someter A la mafia De los vacunadores Ecuador requiere Un gobierno Valiente No un gobierno Violento No un gobierno Violento No sé Mi impresión es que Villavicencio Defender tanto alazo Te quemaste Pero las urnas dirán Zelensky El presidente De Ucrania Afirma que Ucrania Está trabajando Con la empresa Británica De defensa Vice Systems Para crear una base Ucraniana Que produce Repare armas Desde tanques Hasta artillería Bueno Sigamos 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 A ver que más hay Diego Arcos Bueno Sigamos Que más hay En Ecuador Quito Cierres viales Por manifestación De universitarios Estas son Las vías Alternas Vamos a ver Que más hay Estamos acabando Ya Autoridades Declararon La emergencia En la parroquia Huigra Por los deslizamientos De tierra Familias Se niegan A evacuar En Chimborazo Lo de la UCI Me hizo acordar Lo de la UCI Y luego Y luego Pasan las desgracias Hay que evacuar Pero claro Si el gobierno No te apoya Para irte a vivir En carpas Pero bueno Primero es la vida Creo yo Implicado En ataque A policía Se pone a llorar Donde Durante su captura Uy Machito Machito Hasta que Hasta que te agarraron Que es esto Vamos a ver Otro gol Vamos a ver Son pases No me interesan Los pases Y bueno Por aquí está Presidente Lazo Se encuentra En el Ministerio De Relaciones Exteriores De Brasil Sede de la Cumbre De Presidentes De América Bueno Lazo Ecuatoriano Fue rescatado En territorio Colombiano Tras permanecer Ocho días Secuestrado Por acá Dice Como cuando Vas manejando Y te topas A Cristo Y el Anticristo A la vez Esto viene Prepárate 666 El Anticristo Al volante Prepárate Vamos a ver La última noticia Maruri Confirma Precandidatura Chimbador Chimbador Este hombre Que va a sacar Un 0,01 No entiendo Por qué hacen Estas cosas Yo supongo Que es para negociar Saca un candidato Cualquiera Para luego Hacer alianzas Y pedir algún Puestito Yo supongo Que para eso Lo hacen Porque si no Este hombre No va a ganar ¿Cómo va a ganar? Bueno Chicos Aquí está Más del clásico A esta olla A esta hora Cruce la calle 18 de septiembre Y la patria Circulen con precaución ¿Qué dice? ¿Qué más? ¿Quién es este? El Ecuador Acaba de firmar El Tratado de Libre Comercio Con China ¿Qué impacto político Se tendría en el país? Bueno Dos minutos Bueno Chicos ¿Qué dice esta mujer? Qué ternurito Un osito de peluche Pero envuelto en corrupción Usted no es del Partido Social Cristiano Ya lo sabemos Usted es quien le ofrezca Trabajo de chimbador Bueno chicos Esto ha sido todo por hoy Así están las noticias Del día de hoy En Quito Cualquier cosa Suscríbanse Vamos a ver El día de mañana Analizar A ver cómo está La Cómo están los candidatos Presidenciales Qué candidatos Van ahí Uy La Priscila Chetini Esta mujer Está cabreada Le metieron preso A su esposo Está cabreada Quiere la cabeza Diana Salazar Como sea Su mujer Está herida Pues nada Suscríbanse Aquí está Luis Chonillo Trabajando online Parece No sé si ya regresó A Durán Tuvo un intento Lo quisieron matar El gobierno Ya mandó Por fin Mandó al ejército Están ahí Intentando tomar El control Luis Chonillo No sé si habrá regresado Pero bueno Nada chicos Hasta la próxima Nos vemos mañana Y bueno Suscríbanse Chao